Hola, no sé qué mierda sea eso Pero se ha parado ahí Un buen rato Hace rato estaba por el lado de allá Luego se dio la vuelta hasta ahí Y luego se paró Son las 3 y media prácticamente de la madrugada Y no está tan lejos Estamos en Perú, en Independencia Yo lo veo de Independencia Que hay algo Ahí arriba, sinceramente No sé qué sea, pero no creo que sea un avión Bueno, atentos Prácticamente estaban prendidos 3 luces hace rato Y uno de color rojo Pero el de rojo se apagó Y luego se... Hasta que se aleje, creo Y desapareció No sé qué mierda sea eso Pero, wow No sé qué rato Lo debo ¡Gracias!